¿Tú sabías que cuando inició todo el proceso de la transición hacia la movilidad eléctrica impulsada por el gobierno europeo, el primera voz que se alzó en protesta y en contra fue la de Toyota? Así como escuchaste, Toyota estuvo sumamente y rotundamente en contra de que el gobierno europeo en general no se obligue a fabricar autos eléctricos, según ellos mismos. Ellos, en lugar de fabricar y vendernos autos eléctricos, o los cuales tendríamos muchos de ellos ahorita en las calles del mundo, se puso terco y comenzó a fabricar autos o por lo menos a desarrollarlos en temas de hidrógeno que hasta la fecha del día de hoy no sacan ni una sola producción masiva. Pero cambiando las fechas, vimos que Toyota comenzó a aflojar e inclusive cambió a su CEO de ser Akio Toyoda a Koyisato. Este último es un poquito más abierto en temas de cambios, desarrollo y más abierto también a la transición hacia la movilidad eléctrica. Es por esto que en el año 2023, para el año 2024-2025, se presentó el famosísimo Toyota Crown, que es un ejemplo sobresaliente de la constante evolución y excelencia que caracteriza a Toyota en la fabricación de vehículos de lujo. Este sedán de gama media a gama alta, encarna la visión de la marca japonesa para el futuro de la movilidad y la experiencia del conductor, combinando la artesanía tradicional con las tecnologías de vanguardia, pero además también en una plataforma más grande que podría inclusive parecer una SUV. El diseño del Toyota Crown 2024 refleja una elegancia moderna y audaz. Su apariencia exterior presenta líneas limpias y aerodinámicas, con un enfoque en la eficiencia y la estética. El caro LED de alta tecnología y la parrilla delantera distintiva, confieren al vehículo una presencia imponente en la carretera. Además, las opciones de personalización permiten a los clientes adaptar el automóvil a sus preferencias individuales. Como te dije en su momento, tiene una carrocería tan grande que parece una SUV. Inclusive podría comenzar a robarle mercado a la ya costosa Toyota RAV4. Imagínate. Además, el Toyota Crown 2024 está diseñado meticulosamente para ofrecer una experiencia de lujo. Los materiales de alta calidad, como el cuero, madera y aluminio, se utilizan para crear un ambiente elegante y acogedor. Los asientos pueden ser de tela de buena calidad, pero además también de cuero ergonómicos y ajustables, para brindar la máxima comodidad a los pasajeros. Su cuenta es que la iluminación ambiental también es personalizable y agrega un toque de sofisticación para todos los vehículos Toyota Crown que se fabrican. Toyota Crown, como bien dice su nombre, es la corona de Toyota, pero no vendría a ser de los autos más caros que se venda. Inclusive, repito, al ser una auto-sedán, entre comillas, ya está comenzando a entrar en territorio de precios de vehículos SUV de la marca. Y repito, esto afectaría directamente las ventas de la Toyota RAV4, porque la gente vería que el Toyota Crown 2024-2025 tiene suficiente claridad con respecto al suelo para no golpear los baches y cualquier imperfección de la pista. Pero además también tiene suficiente espacio para las cabezas y las piernas de cualquier otra persona, también de tamaños grandes e inclusive también, repito, más grande que la Toyota RAV4. Además, también todo esto ha agregado una excelente tecnología. El Toyota Crown 2024-2025 estará equipado con una serie de características tecnológicas que elevarán la experiencia de conducción, la conectividad de teléfonos inteligentes y la navegación GPS. El sistema de sonido premium también y la integración de asistentes virtuales ofrecerán una conectividad sin problemas, cosa que la Toyota RAV4 no tiene. Además, la suite de seguridad activa de Toyota Safety Sense brindará funciones avanzadas de asistencia al conductor, como control de crucero adaptativo, frenado de emergencia automático y asistencia de mantenimiento del carril, mejorando la seguridad vial. Y además, a pesar de su enfoque en el lujo, el Toyota Crown 2024 también ofrece un rendimiento impresionante y mucha utilidad. Tiene maletero delantero y tercero, también motores eficientes e incluidas las opciones híbridas. Además, el Toyota Crown está siendo diseñado para vender una experiencia de conducción muy emocionante y deportiva para muchos, inclusive a pesar de su gran tamaño. La suspensión ajustable y la dirección precisa permiten un manejo ágil y una respuesta rápida en curvas. Además, los modos de conducción seleccionables permiten a los conductores personalizar su experiencia desde una conducción suave y cómoda hasta un rendimiento deportivo y emocionante. Además, también tiene un compromiso importante Toyota con la sostenibilidad, en las cuales también inclusive la Toyota RAV4 no encaja, pero sí el Toyota Crown, ya que este es un testimonio del compromiso continuo de Toyota con la sostenibilidad híbrida y la eficiencia en el consumo de combustible, que demuestran el enfoque de la marca en reducir su impacto ambiental. Además, la fabricación y diseño del vehículo se realiza con consideraciones ecológicas para minimizar el desperdicio y el impacto, además de la contaminación. Repito, la Toyota Crown 2024 no es una camioneta, pero sí podría desplazar en preferencias fuertemente a la Toyota RAV4 e inclusive también a camionetas más grandes de otras marcas. Inclusive ahora, pues Toyota, la marca icónica en la industria automotriz, dejó de estar rebelde y comenzó a ponerle punche a los autos eléctricos entonces. Y aquí una de las principales razones detrás del cambio de enfoque de Toyota es la creciente demanda del mercado por vehículos eléctricos. Los consumidores y gobiernos de absolutamente todo el mundo están priorizando la movilidad eléctrica debido a preocupaciones ambientales actuales y la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hoy, ya mismo. Toyota se ha dado cuenta de que para mantenerse competitivo, dejes de vivir esta tendencia y dejar de perder tiempo, investigando tecnologías que tal vez no funcionen, por lo menos por lo pronto. La infraestructura de carga para vehículos eléctricos ha mejorado significativamente en muchos países. Cargar un auto eléctrico ahora es más conveniente y accesible que nunca. Esto ha hecho que los vehículos eléctricos sean una opción más atractiva para los consumidores y ha llevado a un aumento en las ventas de este tipo de autos. Además, los gobiernos de todo el mundo están implementando regulaciones más estrictas sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación del aire. Para cumplir con estas regulaciones y evitar multas significativas, también los fabricantes automotrices deben producir vehículos con cero emisiones o bajas emisiones, cosa que Toyota estaba lenta para esto. La electrificación es una forma efectiva de lograr esto y sin perder más tiempo ni venta. Además, otra de las razones muy grandes por las cuales Toyota está abrazando la electrificación masiva es la competencia en el mercado de vehículos eléctricos, ya que éste se ha vuelto feroz. Fabricantes como Tesla, Nissan y Volkswagen han estado produciendo vehículos eléctricos muy populares y avanzados tecnológicamente para mantenerse en la cima. Toyota necesita ser un jugador importante en este espacio y competir con éxito. Además, las tecnologías de baterías han avanzado significativamente en términos de autonomía y eficiencia. Los vehículos eléctricos ahora pueden viajar distancias más largas con una sola carga, lo que hace más prácticos a una amplia gama de conductores. Esto ha impulsado la adopción de los vehículos eléctricos también en todo el mundo. Por supuesto, Toyota quería tener su fracción, quería tener su tajada. Y por supuesto, Toyota se ha dado cuenta de que, al abrazar la electrificación masiva, puede fortalecer su imagen de marca como líder de innovación y sostenibilidad. La transición de los vehículos eléctricos viene una oportunidad de demostrar su compromiso con un futuro más limpio y atraer una base de consumidores más amplia. Por supuesto, a medida que la tecnología de baterías continúa mejorando, porque Toyota inclusive ha estado presentando últimamente sus baterías de iones de litro de estado sólido y la producción de vehículos eléctricos aumenta también. Es probable que los costos de fabricación también disminuyan. Esto hace que la producción de vehículos eléctricos sea más rentable a largo plazo para la empresa y también para los consumidores y todos nosotros que queremos probar un auto eléctrico. Además de todo esto, y como último punto trascendental para que Toyota deje por fin de perder tanto tiempo de recursos en el hidrógeno y voltea a ver la electricidad, es que esta ofrece una mayor flexibilidad en términos de electrificación y capacidad para ofrecer una variedad de modelos que se adapten a las necesidades de los consumidores. Puede aprovechar esta flexibilidad para expandir su línea de vehículos eléctricos y atender una audiencia más diversa, más grande y más entretenida. Si bien Toyota no ha abandonado por completo ni a la RAV4 ni el desarrollo de celdas de hidrógeno, está claro que la electrificación es una prioridad estratégica. Esta transición representa un cambio significativo en la industria automotriz y es un testimonio del compromiso de Toyota con la innovación y la sostenibilidad para seguir siendo el líder en un mercado en constante evolución, constante cambio y constante preocupación. Hola, por favor síganme en mis redes sociales oficiales, Instagram, Facebook y TikTok. Aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir. Gracias. Gracias.